Desde la décima legislatura, estamos haciendo que haya más empleo para todos los guatemaltecos en apenas 100 días. Impulsando el desarrollo económico y la atracción del turismo a través de la creación de un aeropuerto internacional en el suroccidente del país y todas las innovaciones y mejoras que el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada realice a sus parques en la República. 100 días de unidad y transparencia. 100 días de trabajo legislativo. Décima legislatura. Juntos, haciendo un Congreso diferente. Congreso de la República.